Sí, yo titulé así algún libro mío hace tiempo, algún capítulo de algún libro, La generación perdida, y efectivamente es la paradoja de que se puede perder una generación o varias generaciones porque no se incorporan suficientemente a tiempo al mercado laboral. A mí cuando yo empecé a estudiar cosas de la revolución tecnológica, la robótica, me llamó la atención en algunos países, sobre todo en Estados Unidos, hubo mucho debate y mucho análisis, se entendía que la robotización de los procesos productivos iba a dar lugar a un excedente demográfico, excedente laboral, que la gente no iba a encontrar trabajo. Eso afectó mucho allí a la población de color y a la gente joven en un momento determinado, sobre todo a la población de color. Y a mí me llamó la atención que alguna gente de aquellos estudiosos que eran muy diversos, economistas, sociólogos y demás, sostenían que sí que iba a haber una generación perdida. Pero estamos hablando de los años 80, cuando se veía. Y probablemente habrá una generación perdida. Pero lo que van a ganar las generaciones del futuro, en productividad del sistema y en eficiencia del sistema, va a ser mucho más. Y además sostenía, si hacemos un sistema mucho más eficiente, mucho más rentable económicamente, las unidades de producción, ¿qué va a ocurrir? Que las personas que trabajen, aunque sean menos en ese sistema productivo, van a tener muchos recursos. Y como tienen muchos recursos, van a demandar empleos de otro tipo. De asistencia personal, de los entrenadores personales, esteticistas, no sé qué. Van a tener una demanda y eso va a dar lugar a que la economía por sí sola, el mercado de trabajo, se equilibre. Esto se decía en los años 80. ¿Ha sido verdad? No. Hemos visto que no es verdad. Algunos países tenemos un paro muy, muy excesivo. Pero otros países están en tasas de paro muy superior a los años 70. Que era una situación equilibrada. Bueno, los países de la OCDE en este momento, los países de la OCDE, que somos los países ricos del planeta, tenemos cerca de 50 millones de parados. Eso es cómo se come bien, cómo se digiere bien en una sociedad. Eso por sí solo no se restaurece. Pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos en nuestras sociedades una política, de eso que algunos llamaban a veces de calidad de vida, eso sí que daría lugar a una expansión. De calidad de vida. Hay que pensar, si comparamos la sociedad española o otra europea, de hoy, con la OCDE de 50 años, hay cantidad de personas en la sociedad española que están trabajando en la educación, en la sanidad, en el entretenimiento, en televisiones, en no sé qué, en cuestiones de expansión de ocio, de turismo, de no sé cuánto. Todo eso no se concebía en las sociedades de hace 40 años. Y eso mejora las condiciones de calidad de vida. Ahora, si se hiciera eso con intervenciones públicas, en una perspectiva de potenciar, no rebajar el estado de bienestar, sino potenciar el estado de bienestar y expandirlo hacia otros sectores, en otras actividades, con actividades, con iniciativas, digamos, que contribuya a generar al mismo tiempo empleo y bienestar, eso daría, eso más el reparto, la racionalización, el ajuste de los tiempos de trabajo a lo que necesita nuestro sistema, eso daría lugar a un equilibrio y a unas posibilidades de remontar. Es decir, que eso no es que sea imposible lo que estamos diciendo, ni sea una utopía, sino es relativamente sencillo, digamos, de entender. Pero hay que ponerse ahí. ¿No la recordaremos, entonces, como la generación perdida? Yo, lamentablemente, a pesar de lo que digo, sí que creo que la vamos a recordar como las generaciones perdidas, porque se van a perder mucho, sí. Se están perdiendo ya. Es decir, llevamos varios años ya con esos jóvenes, y lo estamos viendo. ¿Cómo se llamaban? En cada país se utilizan unas expresiones distintas para denominarse. En Portugal decía la juventud rasca, ¿no? Que eso en Sevilla diría la juventud tiesa, la que no tiene nada. Se ha quedado tiesa. O sea, aquí en España había convocatorios que decían la juventud sin futuro, ¿no? Cada cual utiliza su propia generación perdida, ¿no? Utilizan sus propias denominaciones para referirse a un fenómeno que es común, ¿no? ¿Es el reflejo de una sociedad perdida? Yo creo que efectivamente. Yo creo que es una sociedad perdida, que es una sociedad que puede estar abocada a una crisis sistémica si no se sabe rectificar a tiempo. Gracias.